Pues ya me he echado la chavala esta y además va a ser un vídeo de jugadores SBC de la enfermedad del SBC que no tiene malos números pero a ver es que va a meter la de titular no tengo tanto icono ahora mismo la verdad así que bueno esta la guardamos hacemos así